Son más de 50 los atletas han pisado las tierras y playas de Hexatlón, muchos de ellos se han convertido en figuras públicas bastante reconocidas, mientras que otras han pasado desapercibidas, del mismo modo muchos han quedado disgustados con la producción de reality, mientras que otros están bastante agradecidos. Y una de ellas es Pameverdirame, quien ha participado en dos de las temporadas y como leyenda en Hexatlón México. Mediante sus redes sociales Pameverdirame compartió con sus seguidores, el motivo por el que dejó el fútbol de manera profesional, y aprovecho para externar un profundo agradecimiento a la producción de Hexatlón, por haber confiado en ella y darle la oportunidad de participar en el programa, lo que le cambió la vida en muchos sentidos. Esto llamó mucho la atención de los fanáticos del reality, pues aunque hay quien asegura que los atletas quedan fastidiados de la competencia, podemos ver que hay otros que quedan bastante agradecidos. ¿O tú qué opinas?